buenas noches buenas noches bienvenidos otra vez a chocendra town vamos a empezar aquí déjenme hacer unos ajustes unos pequeños ajustes aquí recuerden que siempre los voy a estar leyendo cualquier cosa me ves si se ve bien bueno hola como estamos a ver en donde nos quedamos en donde nos quedamos ok bueno si no ya esto no va a servir pues no lo tengo aquí bueno ya los voy a seguir leyendo pero desde mi teléfono ya correcto y como puedo ver si escribí en algo ok que vamos a hacer hoy en chocendra town bueno ya es de noche mira cuántos zombies o sea se nota que está en modo difícil esto hay mucha gente aquí pero bueno no necesitamos nada de eso en este momento vamos a dormir tenemos una vida tranquila en nuestra camita marrón que vamos a tratar de hacer algo sencillo vamos a hacer algo sencillo algo divertido y sencillo mira estos zombies no se van a morir nunca porque están nadando no se van a morir nunca hasta que BAM yo los mate bueno está en el agua sabes que tan amenazante puede ser un zombie que está en el agua vamos a hacer algo vamos a construir una casa bueno se acuerdan que quedamos con lo de la catarata y eso pero también podemos hacer eso más tarde en este momento vamos a construirle una casa a un herrero porque necesitamos un herrero y no sería un buen pueblo si no tuviera un herrero sabes vamos a hacer aquí un parchecito de tierra para el herrero que es lo que necesita el herrero un horno algo así creo que es vamos a hacerle una buena casa bueno ahí ese va a ser aquí va a estar la casa del herrero necesitamos traer todos los materiales de construcción vamos a aparentar que nos han contratado además quien va a ser el herrero hay que destruirle la casa a alguien porque no hay nadie que vaya a ser el herrero en este momento bueno lo lamento mucho pero vamos a tener que tumbarle la casa a alguien esta no porque bueno esta bonita esta tampoco esa es la la de este señor pero una de estas es a este que un granjero o bueno no bueno si si hay que tumbarle esta casa bueno ya no sé de quién es esta casa no sé cuál es su trabajo pero ahora va a ser el herrero fácil vamos a llevarnos la puerta y esta escalera y la madera va a ser una casa de madera o bueno piedra o bueno piedra bueno así sabes el herrero no puede tener una casa de madera porque se le quema creo que se le quema o algo así así que de piedra esta es piedra con musgo la podríamos hacer de pizarra bizar eso estaría cool vamos a hacerle una unos pedacitos de pizarra no tiene que ser toda la casa pero algunos pedazos y bueno así vamos a ver primero si encontramos más hierro y todas esas cosas pero con cuidado todo con cuidado porque si nos matan uy eso no estaría bueno vamos a dejar el hierro vamos a dejar unas cuantas la cama y ya esta caña de azúcar importante y nos llevamos a nuestro pollito vamonos a la aventura ok se acuerdan que dejamos una catarata aquí abajo para ir más abajo porque tenemos que encontrar el diamante todos los diamantes y yo podía correr por aquí mira que rapidez volando bueno aquí faltan unas escaleras la verdad aquí me quedan escaleras aunque va a estar bien chistoso subir por allí por aquí por aquí cobre ¿quién usa el cobre? ya por aquí por aquí por aquí y por aquí la cataratas del niágara vamos a ver como quedó eso bueno no lo pensé tan bien vamos a tratar de agarrar ese un poco de pizarra de esa que con eso es que vamos a hacer lo que vamos a hacer ok entonces aquí fue donde casi nos mataron pero como soy el mejor no nos mataron ya no hemos muerto y vamos a morir así que vamos para abajo vamos para allá la idea es cavar debajo no, no mentira nos vamos a cavar justo abajo después nos llenamos de agua vamos a empezar a cavar un poco por aquí y vamos a ponerle un techo aquí correcto entonces de esa forma vamos a caer aquí y estaremos protegidos son como unas escaleras de agua algo así y caemos aquí todo bien no pasa nada ay dios mío ya ok entonces por aquí subimos y luego por aquí bajamos ya ok hay que seguir hay que seguir bajando hasta que lleguemos a los diamantes así de eso se trata vamos a ver mira no te digo yo esto era es que no te digo a ver solo necesitamos uno unos dos unos tres unos cuantos diamantes luego de esto vamos a ir al nether y buscar a los blaze y todas las cosas que hay que hacer para poder tener un montón de niveles ustedes me entienden ustedes me entienden vamos a ver qué tan grande es este diamante que hay que sabes es que no quisiera picarlos todos si no los necesito porque cuando tenga fortuna 3 es que va a ser bueno tener los diamantes los podemos guardar aquí sabes no hay que picarlo todo si de todas formas podemos venir aquí cuando queramos hay que pensar en el futuro siempre ok vamos a primero picar dos para la mesa de encantamientos uno dos y tres para un pico uno dos tres y dejamos esta preciosidad quieta ahí te ves bien diamante que de hecho pues nada dejamos este diamante aquí y seguimos para abajo porque no hemos llegado a la piedra que no se rompe y allí supuestamente tienen que haber más diamantes la verdad así que poco a poco todo tranquilo mira aquí ahí que es eso oro perfecto vamos a necesitar eso para hacer manzanas y cosas que nos van a servir cuando vayamos al nether que de hecho lo que tengo pensado es poner una armadura de hierro y darle para delante ¿sabes? ¿quién dice miedo? yo no tengo miedo si nos morimos no morimos pero o sea ya pasamos por algo como eso y no pasó nada así que yo creo que estamos bien estamos bien no va a pasar nada mira graba desde graba aquí abajo bueno para el otro hay uno para el lado vamos a ver pasamos a través de esto así así por aquí todo bien hay que seguir abajo seguir seguir y seguir hasta chocar con el suelo a lo más profundo de minecraft eso bueno vamos a ir lo más abajo que se pueda hasta chocar allí con lo que hay que chocar el suelo ay dios no sé ya tenemos que estar cerca porque si ya encontramos diamantes y ya hemos bajado demasiado sabes vamos a llegar al infierno y todo si se pudiera ya deberían poner el nether como parte del juego sabes porque ajá puedes ir al nether por el portal pero literalmente estás yendo al infierno aquí así que estaría bueno aunque las nuevas más morras ya parecen eso la verdad hay algunas que me dan demasiado miedo bueno la que estaba allá arriba si vamos a investigarla probablemente moriría pero ya falta poco ya ya presiento aquí algo yo tengo la pequeña sensación aquí de que ya vamos a llegar al final mira estamos encontrando todo lo que necesitamos poco a poco lento 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 pero seguro esto esto lo necesitamos importantísimo después cómo vamos a encantar las cosas y no lo estoy ni agarrando este cobre quien necesita cobre se me rompió mi pico hierro ah tengo otro aquí no pasa nada no pasa nada todos tranquilos ya ya o sea aquí mismo aquí cuánto más tenemos que bajar dios mío es que como no tenemos coordenadas también es difícil ¿sabes? no sé hasta dónde hay que llegar o sea sí sé hasta dónde hay que llegar pero no sé cuándo voy a llegar es como cuando tus papás te sacaban de vacaciones y te decían que te iban a llegar a un lugar y tú querías saber cuándo ibas a llegar algo así porque es que ya o sea ya encontramos unos diamantes ahí está ya llegamos ok aquí este es el lugar este es el piso no me acuerdo si este es el 59 o 58 pero mira ya ya cuando se ve el primero este es el 58 la idea aquí es que vamos a hacer una mina en este piso justo encimita de esta piedra que no se puede romper pero eso lo dejaremos para más tarde eso lo dejaremos para otro día ya tenemos la mina lista solo hay que ponerle las escaleras mira que hay oro un poquito de oro por aquí estas cosas de grava vámonos de aquí ya ya me dio miedo ya querido diamante volveré por ti volveremos por ti en otro momento por ahora nos vamos nos vamos escucharon eso miedo que miedo vámonos ok 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 bien vámonos vámonos de aquí vámonos vamos a hacerle la casa al herrero para que tengamos un herrero y entonces de ahí seguimos ya salimos de la cueva oiga señor cálmese vamos a dormir en nuestra cama marrón tranquilos no pasa nada todo bien ok vamos a ver mira los ladillos de eso es que están ahí en el agua y nadie se quema nadie se nadie se muere no se mueren bueno no vamos a dejar que ese creeper explote ahí en el pueblo se supone que vamos a defender el pueblo saben de cualquier mal y nuestro puerto es algo que no puede explotar así que vamos a matarlo estamos en twitch y en tiktok quien está viendo esto hay tres personas viendo esto ok si tienes que ir al cuarto si me están viendo ok seguimos aquí disculpen es que cosas pasan cosas pasan pero no vamos a quitar nada de este video todo es original ok como seguíamos hablando aquí vamos a hacerle una casa al herrero ¿por qué? porque si ya le quitamos le quitamos la cama a alguien y ¿dónde durmió esa persona hoy? mira le quitamos la casa ¿y dónde está? ok se supone que íbamos a quitarle la cama o sea aquí tenemos una casa destruida que hay que limpiarla bien no la vamos a dejar allí esa es la cosa con esto ¿sabes? vamos a tener que quitar una casa para poder darle una casa a la persona que sea o bueno como cosa secundaria supuestamente algunos aldeanos del pueblo a veces van a tener hijos no sé cómo no sé por qué pero pasa van a tener hijos y va a haber un niño por allí que se volverá a un adulto y le podremos dar otro trabajo pero hasta que eso pase vamos a transformar a la gente que ya está viviendo aquí en los trabajos que nosotros queremos que por cierto o sea ni siquiera sé si alguien vivía aquí porque le quitamos la cama capaz lo mataron los zombies y ahora y ahora no hay donde vivir tuvimos que haber tal vez pudimos haber hecho esto diferente es probable que esa persona ya no exista porque le quitamos la cama y dejamos que pasar a la noche o sea literalmente lo matamos es nuestra culpa que se haya muerto bueno espera ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? vamos a seguir con lo nuestro ok entonces quitamos todo esto de aquí nos queremos esta casa aquí porque pobrecito la persona que estaba aquí que ni siquiera sé qué trabajo tenía ¿sabes? yo no sé si era un vago que no hacía nada no llegué a verlo la persona que vive aquí es un misterio un misterio para todo el mundo ¿saben qué? puedo dejar eso allí ya se ve como ya después le encontraremos un uso a esto va a ser una torre ya ese es como la gente viene aquí cuando le pega mucho el sol viene aquí y dice para cuando está lloviendo y eso es como una parada de un bus pero no hay bus algo así entonces vamos a hacerle una casa que tiene que ser de bueno mira que recogimos recogimos un montón de pizarra de esta vamos a hacerle una casa de pizarra bisal va a tener una casa richísima y este parche aquí no no puede ir así es todo con todo bien todo bien que pensé que era un diamante o algo eso experiencia mira mi bosque mi bosque es increíble cuando todos estos árboles estén grandes o te es así yo voy a ser el señor del bosque el señor del bosque y la mina bueno entonces que es lo que vamos a hacer aquí vamos a transformar todas estas cosas en esto pizarra bisal pulida si se ve mucho mejor o puede ser también ladrillos pero a mi me gusta la pizarra de esta pulida así ya se ve bien la verdad y que es lo que necesita un herrero un horno oh no en este momento la verdad no me acuerdo muy bien que es lo que necesita para ser un herrero un ahumador no una mesa de heredería que pendio obvio ok por aquí seguro que tenemos un poquito de hierro vamos a guardar ya este diamante porque lo usaremos después todo para después eso era para poder encontrar los materiales para la casa del herrero nos llevamos dos lingotes de oro de plata y la cama y ya eso es todo lo que vamos a hacer ahora es la casa vamos a hacerle la casa al herrero que va a ir por allá así de eso se trata de este episodio hacerle una casa al herrero que se le va a hacer bueno entonces aquí supuestamente tenemos que hacer una herrería la verdad no tengo idea como se debe mirar una herrería y soy muy malo haciendo casas como ya vieron mi casa es una casa muy simple a ver bueno sé que este va a ser el piso pero si este va a ser el piso ya se me acabó toda la pizarra tal vez te voy a quedar buscado más ah bueno no le voy a quitar esta hilera si algo así 5 le quitamos esto por aquí soy muy malo pero bueno ya allí está eso por aquí vamos a hacerle como que por aquí se entra déjeme hacer aquí una mesita de estas porque las vamos a necesitar la verdad ese cobre no ¿qué haces? cobre vete ya para tu casa ok aquí por aquí se entra ok bien y vamos a hacerle entonces las paredes no nos va a dar no nos va a dar necesitamos mucha más pizarra pizarra que este poquito de pizarra que yo me traje están haciendo pociones cuidado pósimas peligrosas misteriosas de la vida capaz si nos da uy este herrero va a tener no sé si esto da calor o frío pero su casa está llena de esta cosa toda su casa uy esto va a estar muy mira lo que le falta para poder hacer la casa no no podemos dejarlo así no no hace falta tanto solo hay que picar unas que es que es que no lo puedo dejar así ¿cómo se lo voy a dejar? ¿qué le voy a poner? piedra no madera menos decisiones amigos decisiones pero para algo hicimos las escaleras lo siento pero tengo hambre ok vamos a bajar otra vez a bajar no le podemos dejar la casa hacia el herrero después no va no nos va a querer vender nada el bicho va a decir ¿y qué? me hiciste una casa de mierda ajá además le quitamos la casa él ni siquiera quería que le cambiáramos la casa ¿sabes? o tal vez sí no lo sé entonces bueno igual aquí tenemos un motivo ¿no? que es la mina mira es que es que yo tengo un detector de metales yo tengo que tener un detector de metales este puede ser un buen sitio para hacer una mina justo aquí donde encontramos el oro y aquí se hace una línea recta así ¿por qué? porque bueno no estamos agarrando la pizarra no estamos haciendo nada venimos aquí tal quien lo que sea y no hacemos nada bueno poco a poco todo poco a poco bueno pero es que la idea también es que veamos paso a paso todo lo que todo lo que hacemos ¿saben? así que bueno ya me dirán no todo es fuegos artificiales y y golpes y cosas a veces también hay que picar bloques de eso se trata Minecraft al final bueno ya 47 para el techo vamos a necesitar más por lo menos 64 y un poquito más y es que también mira esto ya aquí aquí se puede hacer una mina otra vez aquí mismo vamos a terminar de picar esto y aquí vamos a hacer un sistema de túneles vamos a abarcar el mayor espacio posible en esta área y como se hace eso fácilmente muy fácil todo esto está calculado además andesita aquí necesita eso mira llegas aquí abres un hueco das a dos espacios abres un hueco aquí arriba y luego otro espacio y abres un hueco aquí abajo entonces con esos simples tres huecos vamos a poder abarcar la mayor parte de cubos que hay fácil 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 una tierra aquí una tierra aquí y una tierra aquí pero lo vamos a dejar allí ¿por qué? porque esa es una mina para otro día algún otro día vamos a venir aquí y vamos a decir necesitamos diamantes y donde lo vamos a encontrar allí allí van a estar los diamantes este es el diamante de la suerte y de aquí para abajo solo hay diamantes pero es que no salen a cada rato solo cuando los necesitas por eso es que no los ves porque solo están allí cuando los necesitas como las gemas de cristal bueno vamos entonces arriba otra vez hacerle la casa al herrero de eso se trata todo hoy que ni siquiera sé quién es el herrero la verdad ¿saben? o sea como que mucho herrero pero poco herrero porque o sea le hacemos la casa pero no sé dónde está pero yo me imagino que alguien irá a dormir a esa casa porque va a ser una casa rachísima hecha de pizarra y sal o tal vez y si no quieren dormir allí ¿por eso mismo? no este es mi bosque araña buenos días chochendratown buenos días se siente bien mira uff wow pero a esta casa le falta como altura le falta otra altura y tal vez otras cosillas a ver pizarra pizarra esto se puede ir para allá vamos a ver que vamos a hacer aquí realmente va a ser una casa muy pequeña es tampoco no no good a ver entonces me meto aquí y aquí y entonces ya le pongo el horno allí este herrero me va a querer matar donde le va a poner la cama no hay que tumbar esta pared por lo menos un pedacito de pared y otro pedacito aquí ahí le voy a poner el horno yo no sé la verdad pero lo que sí lo podemos hacer es como un cuarto aquí pero un cuarto pequeño muy pequeño perfecto ya este va a ser su cuarto si porque ahora aparece una casa gigante el techo si ya si solo que el techo se lo va a hacer todo de cristal si solo le falta el techo después de esto a ver que casa más rara ah bueno pero puedo quitar esto de aquí hola señor como le va esta va a ser la casa del herrero si, si, si mejor vaya a trabajar que no están aquí para nada bueno que se le va a hacer mira, mira mira como hace pociones el señor está allí haciendo pociones tranquilo de la vida y yo haciéndole la casa al herrero que otra pieza puedo aplicar esta hay que ahorrar materiales la verdad porque no hay mucha pizarra abisal así que bueno si, si, si yo sé que no va a ser la casa más bonita del mundo pero es lo que hay es lo que hay además yo pensaba hacer una cosa más pequeña honestamente no es como si necesitar a que el herrero tuviera una vida de lujo ni nada por el estilo así que todo bien a ver solo necesito que este cuarto sea así resistente al fuego de resto estamos bien no creo que tenga que hacer nada fuera del otro mundo solo para el herrero o sea las otras casas pueden ser de madera así todo el mundo va a saber quién es el herrero ves divertido uy creo que alcanzamos a ya la casa del herrero parece está muy mala esa casa da miedo bueno pero esa será la casa del herrero vamos a ponerle unas ventanas o algo porque aquí le va a dar miedo después a ver pero es que no no voy a hacer como una ventana periférica algo así o sea una mirada vista periférica y aquí una ventana aquí de tres para el cuarto saben como así y es que este este es un sí 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 ya aquí es el cuarto del herrero pero entonces necesita que sea más grande esto ahí ya ok y aquí también tiene vista periférica va a tener una buena vista no digo que no mira ahí se ve el puerto allá está mi casa el bosque ahí bueno fue ese lago del otro lado oye y si vive así con solo solo espejos solo cristales de aquí para adelante solo cristal ok perfecto esto parece más una nave espacial que una casa bueno vamos a dejarle la cama allí ya la cama y la mesa de herrería y le vamos a poner un horno ok aquí cama y aquí mesa de herrería y así es la cosa esa es la verdadera casa del herrero la verdadera casa del herrero como es que no veo nada si lo veo ok entonces le vamos a hacer unas ventanitas porque porque pobrecito bueno aquí hay cristal cristal mira puedo hacer cristal de colores pero no vamos a hacer eso vamos a hacer unos paneles yo creo que con 16 estamos bien vamos pues en esa casa tiene que llegar un herrero en algún momento la verdad y si no después de unos días no hay un herrero allí vamos a tener que no sé quitarle el trabajo a alguien para que sea el herrero y falta una falta la puerta allí ok creo que no va a alcanzar esto por acá pero bueno le podemos poner esto así ya hasta allí llega tu vista periférica I'm sorry my friend ya pero no se mira tan mal así tampoco es que aquí él pone la tele sabes aquí va a montar la televisión de hecho vamos a ponerle aquí ya ustedes creen que el herrero es pobre no él tiene mucho dinero aunque bueno todavía nos falta conocerlo porque yo ni sé quién es el herrero todavía ya tenía ya tenía puerta y vamos bueno no le queda muy bien esa puerta pero es provisional todo es provisional ya después vamos ya esta es la casa del herrero le podemos poner su otra puerta aquí hola buenos días y ya está listo y ahora le vamos a poner una mesita de trabajo aquí justo al lado de presupuesto de trabajo y también le pueden poner un cofrecito porque no me imagino que va a querer guardar sus cosas y nosotros se las vamos a robar no no se las vamos a robar robo es malo pero bueno ahí como lo ven está la casa del herrero de hecho chendratown excelente parece un poco una fortaleza del nether o algo así ya ya veremos luego quién es el herrero pero por ahora ni idea así que bueno ya se está haciendo de noche vamos a comernos nuestro pollo vamos a ver si podemos hacer que nuestros pollitos se reproduzcan antes de que se haga de noche solo necesitamos dos semillas ay pero si por aquí no hay trigo uy rápido ya tengo otra ah ya tengo ya tenía dos semillas bueno a ver ya ahí están felices y nació un pollito dos pollitos bien eso fue excelente cerramos el día con un broche de oro increíble así que bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por todo su apoyo recuerden que si quieren ver más de hecho chendratown se meten aquí nos divertimos un rato y bueno así es la vida nos vemos próximamente en otra ocasión no así Gracias.